Bien, pues, mientras seguimos con el informativo, estábamos adentrándonos justamente en lo que se espera para este día viernes 31 de octubre, que va a ser la inauguración y desarrollo de la fiesta acostumbrista y segunda feria agrícola en la comuna de Cartagena, pero específicamente lo abarca la localidad rural más antigua de la provincia. Y para tener detalles de esta actividad, estamos junto al alcalde de la comuna balneario, Rodrigo García, que saludamos y damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, alcalde. Luis, muy buenas tardes y, por supuesto, muchas gracias por esta invitación. Qué importante es poder difundir este tipo de actividades. Qué importante, además, cuando uno asume esta administración cerca del 2013 y tenemos un objetivo claro, que es precisamente darle un valor agregado al sector rural, el apoyo al sector rural de la comuna de Cartagena y específicamente tener una ventana, tener un palco, para que puedan mostrar sus productos. Tenemos tremendos emprendedoras y emprendedores, específicamente en el sector de lo abarca, en todo el sector rural, pero esta fiesta acostumbriste la segunda feria agrícola de lo abarca. Que va a partir el día 31 a las 10 de la mañana. Su inauguración se producirá más o menos como a las 12, 30 horas. Y, por supuesto, durante el día habrá una serie de presentaciones de la agrupación de la familia Bombotrío, habrá participación de chinchoneros, presentación de agrupaciones folclóricas raíces en nuestra danza. Por lo tanto, va a ser, y por supuesto, los stand permanente de productos agrícolas, artesanía, manualidades, juegos típicos, granjas de animales. Pero más allá de eso, creo que es importante que ellos tengan una muestra, ellos tengan una ventana para poder exponer sus productos y poder de esa forma también emprender y poder vender sus productos a otros lugares. Claro, estas son dos cosas. Una es la fiesta acostumbrista y la otra es la segunda feria agrícola. ¿Qué es lo que es cada cosa para que, obviamente, quienes quieran ir sepan con quién se van a encontrar? La segunda feria agrícola dice relación con una muestra de lo que significa todo para el sector agrícola, herramientas, todo lo que dice relación con algunos emprendedores. Y la feria acostumbrista va también de la mano de algunas tradiciones, como te he señalado anteriormente. Pero esta feria tiene un objetivo claro que es precisamente el dar qué difícil es en el sector rural salir al mundo, qué difícil es salir a mostrar sus productos y tenemos ahí los hongos chitaki, tenemos las hortalizas que son muy conocidas, tenemos también la miel, tenemos un grupo de mujeres emprendedoras que hace poco se adjudicó un proyecto a través de Cercotex para poder mostrar sus productos. Así es que es muy importante. El Lobarca también está sufriendo grandes cambios debido a que a través de gestiones con el Ministerio de Obras Públicas hemos podido mejorar caminos, veredas, así es que el Lobarca es un lugar muy bonito que lo queremos potenciar, tiene una gastronomía espectacular, creo que toda la provincia y todo Chile conoce de su gastronomía. Sobre todo las parrilladas, ¿no es cierto? Sobre todo las parrilladas, el sauce también potencian lo que son nuestras viñas. Ya tenemos dos viñas muy importantes, Casa Marín, Matetich, y Casa Marín ya es segunda vez que participamos con ellos, estuvimos en la fiesta del vino participando como municipio. Así que es muy importante, esto creo que son nuevas ideas, es un proyecto bastante... que significa involucrar al sector rural y que se sientan parte de la Comuna de Cartagena y sientan el apoyo de sus autoridades. Así que muy contento por eso, muy contento también por venir a dar estas noticias que son muy buenas para la Comuna de Cartagena, así que la invitación es para todas las personas de Cartagena y de toda la provincia. Claro, ahora esto van a ser dos días, porque el viernes 31 y el sábado 1 de noviembre, por lo tanto cualquiera de esos dos días o los dos días pueden ir todos los que quieran que lo estén viendo, no estén escuchando hasta ahora, ¿no? Sí, correcto, son dos días específicamente aprovechando este fin de semana largo, aprovechando también, esto se va a realizar en la plaza de Lobarca, por su alrededor, con una bonita infraestructura, contaremos también con la inauguración de la directora regional de Cernatur, con el Ceremia de Economía, y también estamos logrando que vengan otras autoridades para que aquellos emprendedores se sientan apoyados por la autoridad, y sobre todo del sector rural. ¿Quiénes están haciendo frente y apoyando esta parte de la Municipalidad de Cartagena? Hay otros organismos también que son un aporte fundamental para esto, ¿no? Correcto, nosotros a partir de esta nueva administración creamos el Departamento de Fomento Productivo y Turismo, que lo fusionamos, y por lo tanto mi equipo técnico, el cual me siento muy contento, muy orgulloso, ha podido buscar esta línea de financiamiento, y esta específicamente de Cernatur, donde a través de estos recursos podemos tener este tipo de ventas y este tipo de muestras, que es muy importante, y vos le insistís en el tercer lugar, que le cueste tanto a veces salir de la provincia o salir al mundo para mostrar productos que son de verdad muy, muy interesantes. Por eso lo invito a que vayan a este proyecto acostumbrista, aprovecharnos de fin de semana largo, habrá una serie de actividades... Sí, ¿por qué nos cuenta del programa, por favor? El programa, como te decía, parte a las 10 de la mañana, con los estampes permanentes de productos, agrícolas, artesanía, manualidades, etc. Y también tenemos algunos grupos folclóricos, como por ejemplo la agrupación musical folclórica Las Pecadoras, que es un grupo de cueca. Ellos van a estar el sábado 1 de noviembre a las 18 horas, habrá en Chinchinero, habrá una presentación de una agrupación folclórica que nos sentimos muy orgullosos, que sean de Cartagena, que son los Madariaga. Perfecto. Entonces reiterar finalmente la invitación, alcalde, para esta fiesta acostumbrista y segunda feria agrícola de la Barca, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Y el 1 de noviembre, para que toda la comuna de Cartagena y, por supuesto, la provincia en general, asista a esta feria acostumbrista el 31 de octubre y el 1 de noviembre de este año. Muchas gracias, alcalde. No, gracias a usted. En la Plaza de la Barca, entonces, se va a desarrollar esta importante actividad. Así que un buen panorama para este fin de semana. Nosotros vamos de inmediato a nuestra primera pausa en Cable Noticias. Ya volvemos juntos.